Buenos días amigos, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal y como saben ya empezó la nueva temporada de War Robots y pues vamos a repasar el día de hoy todo lo que hay de nuevo, así mismo para tú que entraste al video para saber que hay que hacer en la misión número 1 y número 2 pues creo que es bastante bastante sencillo amigo, en la misión número 1 lo único que tienes que hacer es jugar y ganar 10 partidas de acuerdo, no importa en qué modo de juego lo hagas, lo que importa es ganar las partidas y en la misión número 2 tienes que destruir 25 robots, ya sabes yo siempre te recomiendo que te vayas a la modalidad de todos contra todos porque tienes más oportunidad de destruir mucho más robots y evidentemente pues en menos tiempo logras cumplir esta misión ya dependerá mucho de ti en qué modalidad te gusta más el nuevo evento pues trae cosas entre comillas nuevas y accesibles para todos el mejor cofre para mí es el de 100 por lo tanto si llegases a comprar fichas tendrás que invertirlas en las de 100 ¿por qué razón? porque en el cofre de 100 viene el señor Orochi, el señor Revenant y pues viene la arma gel, la arma pusher que obviamente son armas pesadas, en especial esta arma que esta arma lo que hace es de 500 metros paraliza a tu enemigo y es como una ametralladora el efecto viene siendo como si fuera una shock train entonces está bastante bastante guay y sobre todo en Orochi que ya tiene la habilidad de desaparecer y que irá pues paralizar al enemigo pues va a estar bastante bastante rotita así mismo pues tenemos los demás armas que ya salieron que serían la señora Gel, Bane y Toxic y en sus ediciones especiales realmente lo importante en el cofre es la nueva arma que te puede sacar Revenant y que puede sacar al señor Orochi en el cofre así mismo viene la nueva piloto de Orochi que te añada a... bueno adicionará una habilidad adicional vaya la redundancia, que tonto ¿verdad? lo que va a hacer es que en lugar de tener dos habilidades de Orochi vas a tener tres habilidades pero esta habilidad va a durar muy muy poquito ¿vale? su duración es aproximadamente de dos segundos por lo tanto es muy mínima pero puede que te salve sobre todo aquellos que tenemos a Orochi con Face Chip yo me imagino que va a ser como usas la primera habilidad, usas la segunda habilidad metes Face Chip, usas la tercera habilidad y la segunda habilidad ya debería de estar cargada pero pues ya depende de cómo se desarrolle, espero yo sacar esta piloto este pues está bastante bastante accesible, solo cuesta 100 fichas y normalmente son las fichas más baratas en el cofre de 150 pues tenemos a Erebus que a mí en lo particular no me gusta el robot para mí no es un robot pues que va a estar en el meta pero pues a algunos si les gusta y pues está ahí tenemos a Prismas que las armas Prismas si que bajan bastante y son bastante poderosas a Farnir que pues Farnir que les puedo decir, Farnir es uno de los mejores robots que hay hoy en día y el nuevo piloto que sería Sammel que es para Erebus lo que hace es de que durante 7 segundos aumenta la habilidad de dañar más al enemigo en 10% lo que está bastante bastante genial y combina bastante porque pues realmente Erebus sería un robot entre comillas camperuso tenemos al piloto que sería de Farnir que destruye los escudos o sea los penetra y el Corruptor Farnir que está más o menos, más o menos en el cofre de 200 y las doradas ya saben como siempre tenemos lo que serían los apoyos tenemos la arma de daño, la arma de curación que sería así, arma de daño, arma de curación y arma de campo algunos preguntan ¿por qué no me sale la arma de curación? es muy sencillo amigo porque no tienes la narve orbital o el apoyo orbital correspondiente a curar ¿vale? entonces por eso no te sale, cuando tengas el apoyo orbital que sea para curar pues te va a salir el arma ¿no? tenemos al titán luchador que este titán está bastante roto, va a llegar bastante fuerte y sobre todo va a ser un perfecto cambio para que tú puedas en lugar de usar al señor Minos uses al señor luchador que prácticamente su habilidad de brincar se podría decir serían dos habilidades del señor, de nuestro titán favorito ¿vale? así mismo tenemos dos armas nuevas que se llama Ballistic que es como la arma pesada de Cry y la arma Sinder que es como si fuera la habilidad del señor Kid que destalla un círculo que si tú estás dentro de ese círculo pues te baja la vida la cual está bastante chetada por lo menos en el test server se veía que venía con bastante fuerza y pues las armas pesadas que pues están bastante bien ¿no? aquí ya tengo a mi señor este Muromex con obviamente su 5% adicional y las tres armas pesadas, bueno dos armas pesadas, no, dos armas alfa y una alfabeta que pues realmente pues si bajan vida pero no está bastante bastante chetado y eso que yo lo traigo con dos módulos de Caníbal React entonces ya depende de cada quien amigos pero pues estos son los tres cofres que hay en esta ocasión si van a invertir les recuerdo inviertan en el de 100 compren las fichas al final de la temporada porque les dan muchas más fichas y sobre todo jueguen para que les den las fichas gratis que vienen en el pase que si, en esta ocasión las misiones van a llevarse a cabo con fichas la ventaja que va a haber es de que van a dar más fichas de color plateado y van a dar 200, no, 400 fichas doradas que pues servirá para abrir dos cofrecillos ahí chiquillos ¿no? que está bastante bastante bien amigos entonces pues este evento se viene ligero la verdad no está tan 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 pesado las misiones pues ya saben ganar 10 partidas, destruir 25 robots mañana sacamos la misión número 3 y vamos poco a poco en la actualización de cómo vamos amigos pues bueno, oh sorpresa hemos sacado al señor Erebus ya lo tenemos al nivel 6 y le puse 3 heads no lo pienso subir mal porque para mí no es un robot tan potente ¿no? así mismo en los apoyos orbitales pues sí, la verdad es que sí sí me fue bastante bien con las fichas que compré recuerden que yo compro fichas al final del mes y pues ya tengo a Monarca al nivel 45 bastante chetado y tengo nuestro protector Aegis que este lamentablemente no lo podemos subir de nivel pero pues por lo menos Monarca sí está bastante bastante chetadita ¿no? no tengo otra nave o sea otra nave que otro apoyo orbital por lo tanto no les podría como tal decir oye cuál es la diferencia entre este y esta pero pues vamos bastante bien hasta ahorita ¿no amigos? y pues listo amigos este video es el video de nuestro sorteo mensual y pues ya saben comenten, denle like suscríbanse, compartan y sobre todo muy importante amigos en los comentarios coloquen quiero participar por el sorteo de 150 pesos mexicanos colocas tu plataforma y te aseguras que te dé like o que te comente tu comentario ¿vale? para que te estés certero de que estás dentro del concurso porque de lo contrario pues no vas a estar y cuando yo haga el sorteo no vas a salir el sorteo se hace el día domingo pero en este video saco todos los participantes ¿vale? recuerda estar suscrito al canal y cuando lleguemos a nuestra meta de pues unos 360 suscriptores hacemos nuestro sorteo de pase de operaciones ¿vale? por ahora solo es de 150 pero pues va bastante bien bastante bien la verdad es que hemos estado bastante activos en estos últimos días pero no he grabado tanto la ventaja es que ya tengo a nuestro Farnir AMK2 sobre otra arma que sería la arma del Demeter AMK2 y pues ahí vamos poco a poco ¿no? me he gastado bastante el oro en subir las habilidades de mi piloto de mi señor megalodón Orochi que vamos bastante bien ¿no? para mí esto es uno de los mejores robots y por eso las he estado subiendo pues listo amigos espero que les haya gustado el video sobre todo pues que se diviertan recuerda que lo mejor de este canal eres tú y participa por el sorteo buena suerte a todos aquellos que participen hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete!